Esta tarde va a llegar un vuelo con 800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Desde el gobierno nacional dijeron que la prioridad va a pasar por completar los esquemas de vacunación en aquellas personas que todavía no recibieron las segundas dosis. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. Con la presentación de las listas, los partidos tienen sus boletas completas para las PASO del 12 de septiembre. Juntos por el cambio va a definir a sus candidatos en 17 distritos, mientras que el Frente de Todos presentó mayoría de listas únicas y solo va a tener internas en 7 jurisdicciones. Los casos de COVID-19 siguen con tendencia a la baja en la ciudad. En el último reporte del Ministerio de Salud porteño se informaron 525 casos, unos 200 menos que el domingo anterior. Además, hubo menos muertes. Hace una semana se informaban 15 fallecidos y en el último informe se reportaron 8. La AFIP eximió del impuesto al cheque a los monotributistas. El beneficio va a alcanzar en forma automática a todas las cuentas corrientes bajo la titularidad de pequeños contribuyentes que van a dejar de pagar la alícuota especial de 0,25%. Los incendios forestales siguen afectando varias regiones del sur de Europa. Los bomberos en Grecia llevan combatiendo durante las últimas 24 horas cerca de 50 incendios. En las islas de Sardenia e Italia evacuaron a unas 400 personas. En tanto, en España, en lo que va del año, el fuego arrasó con 35.000 hectáreas. Las Leonas golearon a España 3 a 0 por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos. Los Pumas cayeron 35 a 14 ante Nueva Zelanda luego de haber vencido a Australia por 29 a 19. Por su parte, Nadia Podoroska le ganó 6-1 y 6-3 a la rusa Aleksandrova y pasó a octavos de final. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 14 grados 3 décimos, el cielo despejado. Una linda temperatura para este comienzo de semana, en este día lunes. Que llegará a una máxima de 16 grados. Hacia la noche, la temperatura va a descender hasta los 11 grados. El sábado fue el cierre de las listas. Vamos entonces a conocer quiénes son los precandidatos para la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal va a enfrentar a Ricardo López Murphy y a Adolfo Rubinstein. El Frente de Todos, por su parte, va con una lista de unidad encabezada por Leandro Santoro, seguido por Gisela Marciota, Carlos Heller, Lorena Pocoic y Matías Tombolini. La candidata en la ciudad por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, dijo que es importante que los 10 diputados porteños renueven sus mandatos. La gente no lo sabe, pero la ciudad renueva 10 diputados. Nuestra fuerza política renueva 10 diputados y nosotros necesitamos sostenerlo. Porque, bueno, un objetivo de Juntos por el Cambio en todo el país es que haya equilibrio en el Congreso y que el oficialismo no tenga mayoría. Para eso, en la ciudad de Buenos Aires no solo se necesita ganar, sino que se necesita hacer una excelente elección para poder sostener esos 10 diputados. En esta elección legislativa se renuevan 127 bancas de la Cámara Baja. 13 corresponden a diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Y los partidos, les decíamos, ya presentaron sus listas de candidatos para las elecciones legislativas. El MST está presentando en estos momentos la lista que va a competir dentro del Frente de Izquierda. Agustina Girón tiene más detalles. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Buen día, Brenda. Estamos aquí en el obelisco porque efectivamente en minutos nada más va a comenzar este acto en el cual se van a presentar las listas del Movimiento Socialista de Trabajadores en el Frente de Izquierda, que confirmó entonces que va a tener internas. Lo que estás viendo allí es el cartel que se ha preparado, hecho con cerca de mil papeles. En un ratito nada más también se espera que llegue un dron para poder replicar esto desde arriba. La idea, como te decía recién, es que compitan Miriam Bregman como diputada, junto a Gabriel Solano como legislador porteño. Esa lista va a competir con la de Cele Fierro como diputada y con Carolina Cáceres como legisladora. Esas son las dos listas que van a estar compitiendo en este lugar. El tránsito, por el momento, les contamos, no está interrumpido. Algo importante para quienes transitan por la zona. Sí puede llegar a haber algunas demoras, pero no está interrumpido el tránsito. Repasamos entonces las dos listas. Miriam Bregman junto a Gabriel Solano y Cele Fierro junto a Carolina Cáceres son quienes van a estar compitiendo. Y que en un ratito nada más, cuando comience este acto, van a hacer su presentación oficial. Brenda. Gracias Agustina. En el caso de los diputados por la provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio, va a definir a sus candidatos en una interna. Hay dos listas. La que lidera Diego Santilli y la que encabeza Facundo Manes. En tanto, el Frente de Todos presentó una lista liderada por Victoria Tolosa Paz, secundada por Daniel Goyán. El ministro bonaerense anticipó que va a seguir en su cargo, pero hasta noviembre. El gobernador me ha pedido que me quede hasta en funciones, hasta bien cerca, al menos de las elecciones de noviembre, porque todavía tenemos que lidiar con la pandemia. Así que voy a seguir trabajando en los ofrentes, ¿no? En la gestión de salud de la provincia, junto con un equipo maravilloso que tenemos en el Ministerio de Salud y también haciendo campaña. En las elecciones del 12 de septiembre, juntos por el cambio, va a definir a sus candidatos en 17 distritos, mientras que el Frente de Todos presentó mayoría de listas únicas y va a tener internas en 7 jurisdicciones. Una curiosidad es que 3 gobernadores se anotaron a último momento como candidatos suplentes a la Cámara de Senadores en sus respectivas provincias. Se trata del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que va a competir contra el ministro de Defensa, Agustín Rossi. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien se anotó en la lista que encabeza el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. En una jornada con muchos cambios, el dólar blue a esta hora se consigue a 185 pesos en la city porteña. De seguir así, la brecha con el mayorista gira en torno al 90%. El dólar turista opera sin cambios a 167 pesos. Hablamos ahora del monotributo, porque después de confirmarse que las deudas retroactivas a enero van a desaparecer, la AFIP oficializó esta mañana la exención del pago del impuesto a los créditos y débitos para todos aquellos monotributistas que usan cuentas corrientes. La medida busca contribuir económicamente a los pequeños contribuyentes, quienes a partir de ahora van a dejar de pagar la alícuota especial de 0,25%. Y en las últimas horas, el gobierno nacional oficializó el pago del bono extraordinario de 5.000 pesos en agosto. El subsidio va a beneficiar a los adultos mayores que, al día de la fecha, perciban un haber mensual de hasta 46.130 pesos. No se descarta que, antes de fin de año, los jubilados y pensionados reciban un nuevo bono. Seguimos ahora con más información y hablamos de lo que sucede en España, porque desde mañana los argentinos que viajen a ese país van a tener que cumplir con una cuarentena de 10 días, pero informaron que este aislamiento podría reducirse a 7 días si el viajero presenta un test negativo que sea válido en ese país. Esta medida, que afecta también a los pasajeros que lleguen a España desde Colombia, Bolivia y Namibia, va a estar vigente en principio por 14 días. Y miles de personas se manifestaron en distintas ciudades de Europa en contra de la implementación del pase sanitario y de las nuevas restricciones para contener el avance de la variante delta de coronavirus. En Francia, más de 160.000 personas salieron a las calles en distintas ciudades. Las manifestaciones terminaron con disturbios y al menos 70 personas fueron detenidas. También hubo movilizaciones en Italia, en el Reino Unido y en Grecia. El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, anunció que va a renunciar a su sueldo de mandatario para cobrar lo mismo que un maestro. Además, va a proponer al Congreso peruano que las dietas de ministros y de legisladores bajen a la mitad. Castillo va a asumir el miércoles la presidencia de Perú y al día siguiente va a realizar un juramento simbólico en la región de Ayacucho. De las ceremonias de Asunción van a estar participando el rey de España, Felipe VI y varios mandatarios de América Latina. Entre ellos, el presidente Alberto Fernández. Nueve turistas murieron y tres resultaron heridos tras el derrumbe de un puente en India. Las víctimas viajaban en un microturístico cuando, al cruzar un puente de hierro, se produjo un deslizamiento de tierra. Varias rocas cayeron sobre este micro y el peso de las piedras provocó el colapso de la estructura. El hecho ocurrió en el norte de la India. Los números de los contagios en la ciudad de Buenos Aires siguen en baja. También se informaron menos muertes a causa del COVID-19. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Hola amigos, hola amiga, bienvenidos una vez más. No te duermas. Y pasemos la noche juntos. Un lujo con ustedes presentar acá, Oski Guzmán. La comedia para mí es todo. Aníbal Pachano. A mí no me preocupa la fama, a mí me hace sentir bien. ¡Donald! Pregunta trasnochada. ¿Cuál fue el peor papelón de tu vida? No lo quiero recordar. Jam Session, 20 años. De lunes a viernes, a las 12 de la noche, por el Canal de la Ciudad. Este programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial, claro. Buenísimo. Atención con esto. Están matando al fútbol, que también se va. Esto es Adrede. Esto lo buscaron para cobrarlo, es Adrede. ¡Saludos! Es el mal manejo de la Conmebol, que en realidad es la Conmebol. Y ahí se descontroló todo. Me dijeron, cagamos. Los jugadores de Boca en llamas. Me dice la antorcha en vez de Diego. No tenía nada que ver. No podés salir a hacerte el patovica. ¡Toma mí! ¡Toma mí! Mirá, mirá. ¡Toma mí, toma sí! Nos hace recordar épocas tristísimas. River Play jugará la próxima temporada en la B nacional del fútbol argentino. Evidentemente, muy bostera la producción de este envío. Para alquilar balcones, con Diego Zucalesca. De lunes a viernes, a las 21. Por el Canal de la Ciudad. Buen día, ¿cómo andan? Estamos en vivo en el Canal de la Ciudad, como todos los días. ¿Qué tal, Diego? Muy buena semana para todos. Y arrancamos el lunes con muchísimo frío. Hora pico para ingresar a la ciudad. Así está Avenida General Paz. Hay una nueva modalidad de estafa. O le piden dinero o se le piden datos personales. Se vacunaron más de 22.000 personas, ¿eh? De entre 25 y 29 años. Vence la conciliación obligatoria. Entonces, va a poner presión a la puja que ya hay con el gobierno y las prepagas. Nuevamente, la estación Constitución se vio afectada por el corte de vías de la línea Roca. El cambio climático intensifica, ¿sí? Y afecta a las variables de las cuales dependen estos eventos. En Tokio arrancan los Juegos Olímpicos. Son 178 los atletas argentinos. Tenemos ese y otros temas en un ratito nada más. Hoy nos toca con Diego Morán. De lunes a viernes, a las 8. Por el Canal de la Ciudad. Ya tenemos una unidad febril en cada hospital de agudos. Tenemos un plan y lo estamos haciendo realidad. Buenos Aires, Ciudad. De lunes a viernes, a las 13. José María pregunta. ¿Vos te sentís exitosa? En algún... No sé, queda... Sí. Sí. Y todos contestan. ¿Es difícil ser mujer en este ambiente? Es difícil ser mujer. En el ambiente, mucho peor. Sumate a la maratón muy muscari. No me banco a alguien tibio, a alguien que le da lo mismo. No te puedo dar lo mismo. Somos muy rata. Pero rata, ¿eh? Mi trabajo no es hacerte sentir mal. Y no tengas ninguna duda. ¿Qué te pasa con el amor? Tanto tiempo... No hay tantas cosas. Maratón muy muscari. Todas las temporadas. Todas las entrevistas. De lunes a viernes, a las 13. Por el Canal de la Ciudad. Y los números de la pandemia siguen con una tendencia a la baja en la Ciudad de Buenos Aires. En el último reporte del Ministerio de Salud, se informaron 525 casos. Unos 200 menos que el domingo anterior. Y la positividad se mantiene en el 8%. Es por debajo del límite del 10% que estableció la Organización Mundial de la Salud. Además, hubo menos muertes en la ciudad. Hace 7 días se informaban 15 fallecimientos por COVID-19. Y en el último informe se reportaron 8. Por otra parte, la ocupación de las terapias intensivas se mantiene en una meseta entre el 36% y el 32% en los hospitales públicos de la ciudad. Y hoy va a haber una reunión para definir cómo va a ser la vacunación en adolescentes con la vacuna de Moderna. Los expertos que asesoran al gobierno se van a reunir con la Sociedad Argentina de Pediatría y con la Comisión Nacional de Inmunizaciones para elaborar un informe. Este documento se va a analizar mañana en el encuentro del Consejo Federal de Salud que va a reunir a todos los ministros de salud del país. La estrategia apuntaría a priorizar el acceso a la vacunación de los chicos de entre 12 y 17 años con problemas de salud que aumenten el riesgo de complicaciones, como las enfermedades cardiológicas, respiratorias, renales y la obesidad, entre algunas. Según estimaciones oficiales, hay unos 900.000 chicos con enfermedades de base en todo el país. Y la ciudad vacunó en las últimas horas a 600 personas que viven en situación de calle. Esto es gracias al programa Efecto Mariposa, una iniciativa del Ministerio de Salud porteño para proteger del COVID a quienes viven en lugares vulnerables. Este trabajo está articulado con referentes de organizaciones sociales para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Las dosis se aplicaron en comedores barriales, en hogares y también en el Ministerio de Desarrollo Humano. Y 15 provincias vuelven hoy a las clases presenciales después de dos semanas de vacaciones de invierno. Córdoba, Mendoza y Santa Fe son algunas de las provincias en las que desde hoy se reinicia el ciclo lectivo después del receso de invierno. La vuelta se realiza con los protocolos sanitarios definidos por cada distrito, de acuerdo a su situación epidemiológica particular. El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, remarcó que el regreso a la presencialidad va a ser en todas las jurisdicciones, incluso en aquellas que no pudieron retornar a las aulas por el avance de la segunda ola de coronavirus. Y comienza la implementación del pase sanitario en los locales cerrados de la provincia de Buenos Aires. Desde hoy empieza a regir esta iniciativa del gobierno bonaerense, que permite extender la capacidad de los espacios internos de bares, restaurantes y centros comerciales. Va a haber un 50% de aforo permitido para el público en general y se va a poder ampliar hasta un 20% más la capacidad de los lugares con personas que acrediten a través de un certificado o de una aplicación móvil haber recibido su vacuna contra el coronavirus con un mínimo de 21 días de antelación. Vamos ahora a cambiar de tema y hablamos del cantante Chano, porque fue internado después de un hecho policial. El ex cantante del grupo Tan Biónica recibió un balazo de un policía que iba a detenerlo. Los agentes llegaron por una denuncia de agresiones del cantante hacia su madre, que había decidido internarlo por un brote psicótico. El músico intentó agredir a uno de los policías con un cuchillo. Después de este incidente, Chano fue derivado al sanatorio Otamendi, donde fue operado y permanece estable en terapia intensiva. Además, cuando un patrullero de la policía fue embestido por un auto cuando se dirigían a detenerlo en su casa de exaltación de la cruz. Y a raíz de este hecho, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que un arma no letal podría haber evitado el resultado que ahora tiene al músico en terapia intensiva. Al respecto, dijo que Chano está vivo porque tuvo suerte, pero que todo se habría evitado con una pistola Taser. De esta manera, se refirió a estas armas que habían sido implementadas por la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, pero luego fueron dadas de baja por la actual funcionaria del área, Sabina Frédéric. River goleó 4 a 0 a Unión de Santa Fe en el Estadio Monumental. Fue por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Brian Romero, Matías Suárez con un golazo al ángulo, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz marcaron para que el equipo que dirige Gallardo consiga su primer triunfo en el campeonato local. Hablamos ahora de los Juegos Olímpicos de Tokio. Delfina Pinaquielo tuvo su debut en la prueba de natación de 1.500 metros libre, pero no logró clasificar a la final. Ahora va a competir este jueves en los 800 metros libres. Pero las que consiguieron un gran resultado fueron las leonas. El seleccionado femenino de hockey goleó 3 a 0 a España por la segunda fecha del Grupo B y se recuperó de la derrota ante Nueva Zelanda en el debut de estos Juegos. Valentina Raposo, Agustina Albertario y María Noel Barrio Nuevo convirtieron para el triunfo de las leonas que se ilusionan con una medalla. Y después de ganarle a Australia, los Pumas terminaron su primer día de competencia con una derrota por 33 a 14 ante Nueva Zelanda. El seleccionado argentino de rugby va a jugar hoy ante Corea del Sur, el último partido de la fase de grupos. Y Nadia Podroska se clasificó a los octavos de final de tenis femenino después de vencer a la rusa Ekaterina Aleksandrova por 6 a 1 y 6 a 3. La próxima rival de la tenista Rosarina va a ser la española Paula Badosa. La selección de básquet perdió con Eslovenia por 118 a 100 con una gran actuación de Luka Doncic, quien convirtió 48 puntos, consiguió 11 rebotes y 5 asistencias. El capitán argentino, Luis Escola, marcó 23 puntos, pero no alcanzaron para el conjunto albiceleste. Y así está el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio. Japón consiguió hasta el momento 8 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. En el segundo lugar está Estados Unidos, mientras que Argentina todavía no sumó ninguna medalla. Y los Juegos Olímpicos también sorprenden, pero de otra manera. Miren lo que le sucedió a la esgrimista argentina Belén Pérez Mauriz. Con el score y encima ella estaba lastimada. O sea, esta cosa que en el tenis es fatal, ¿no? Te saca de eje. ¿Cómo es? Sí. Mirá lo que tengo atrás. Mirá lo que tengo atrás. Date vuelta, por favor. Mientras estaba dando una entrevista, Lucas Saucedo, que es el entrenador del equipo de esgrima y pareja de Belén, le pidió pasamiento en vivo. Ya dije que sí, dijo Pérez Mauriz, todavía sorprendida, y emocionada por esta situación. Seguí, seguí. Seguí hablando. No, 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 no. Y seguimos hablando ahora de deportes, porque la ciudad habilitó el Parque Olímpico para que los atletas paralímpicos puedan ir a entrenar. Ana y Lucas son nadadores paralímpicos y convirtieron a este lugar en su primera casa. Es el Parque Olímpico donde ambos se están preparando seis días a la semana para representar a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Es una experiencia maravillosa estar entrenando en esta pileta. Nos estamos preparando para los Juegos y, bueno, cada vez falta menos. Yo tengo fecha para el 30 de agosto, que sería mi debut paralímpico, porque, bueno, son mis primeros Juegos. Estamos entrenando muy fuerte. Ya es la última etapa de tantos años de entrenamiento para llegar de la mejor manera a estos Juegos. Anita y Lucas entrenan sin parar y no pueden evitar reflejar el orgullo que le genera representar a la celeste y blanca. Fue un esfuerzo muy grande poder clasificar a Tokio. Un sacrificio enorme para todos, cada cual con sus cosas, digamos. Ya llegar a estos Juegos va a ser un regalo enorme y creo que lo vamos a disfrutar desde el primer día hasta el último. El entrenamiento no es fácil, pero el lugar ayuda. Y mucho. Son una pileta olímpica de 50 metros y una pileta de saltos ornamentales que, bueno, también es una pileta de 25 metros que tiene ocho andaribeles. O sea que es un lujo poder entrenar en estas instalaciones que no envidia a ninguna parte del mundo. Esta vez el desafío fue todavía mayor teniendo en cuenta el contexto de la pandemia en todo el mundo. Estuvimos muchísimo tiempo fuera del agua entrenando cada una en su casa. Por lo menos ella intentaba nadar como podía. Yo estaba entrenando con materiales de gimnasio con lo que yo inventaba en mi casa. Los Juegos Paralímpicos se disputarán entre el próximo 24 de agosto y el 5 de septiembre. Hablamos ahora de música porque hoy es un día de fiesta para los seguidores de los Rolling Stones. Uno de sus principales integrantes está cumpliendo 78 años. Y claro, hablamos de Mick Jagger que está de festejo y, como nos tiene acostumbrados, sigue vigente y más activo que nunca. Nació en Inglaterra en 1943. En sus casi 60 años de carrera, el británico se convirtió en figura emblemática del rock y uno de los cantantes más populares e influyentes del género. En 1989 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el año 2004 en el Salón de la Fama del Reino Unido con The Rolling Stones. Además, recibió tres premios Grammy y otras trece nominaciones, un Globo de Oro y un MTV Video Music Award, entre otras distinciones. Escuchando a los Rolling, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana martes tendremos una jornada con una mínima de 4 grados, la máxima llegará a los 12, el cielo parcialmente cubierto. El miércoles mínima de 5, máxima de 12, parcialmente cubierto. Y el jueves recién ahí soleado, el cielo despejado, la mínima 3 grados y la máxima el jueves 15. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12 y 30 y que tengan una excelente jornada. ¡Suscríbete al canal!